Un viaje a través del tiempo y la cultura de Corea. La danza tradicional arraigada en siglos de historia florece en una nueva era. Desde las raíces más antiguas hasta las ramas más jóvenes, esta innovadora danza coreana nos cuenta una historia de crecimiento y transformación. Detrás de cada movimiento hay una historia. Seo Jeon-so y su compañía nos invitan a descubrir el poder y la belleza de lo femenino, reimaginando la danza tradicional coreana para el mundo contemporáneo. Sé parte de este recorrido que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia conexión con la naturaleza y la cultura. 19 de octubre Auditorio del Estado, consigue tus boletos en boleto móvil y taquillas físicas. Gobierno de México